Hola amores, soy Laura Sánchez y en este video estoy super contenta porque me voy a hacer un maquillaje pero no es cualquier maquillaje, resulta que quería usar los mejores productos así del mundo y decidí preguntarle a otros influencers o otros youtubers que también se maquillaran cuáles eran sus productos favoritos de la vida, así que en este video les voy a mostrar lo que todos estos influencers me recomendaron, les voy a mostrar sus respuestas y también les voy a mostrar obviamente los productos y el maquillaje que me hago usando todos estos favoritos de otros youtubers, así que vamos a comenzar vamos a comenzar este maquillaje entonces por las cejas y este producto se lo pregunté a Jackie Hernández así que aquí está entonces lo que le pregunté, le dije que cuál era su producto favorito de cejas y ella me respondió que uno de sus productos favoritos de cejas o el del momento es el de la marca L.A. Splash y el producto se llama Architect, así que este yo no lo tenía, aquí está lo pedí entonces por Amazon y este me llegó aquí a la casa entonces miren qué bonito, es un lapicito normal de cejas y yo no estoy acostumbrada a hacerme las cejas con estos lápices me gustan los que son bien, 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 bien delgaditos así que vamos a ver cómo me va con este entonces este lápiz viene con un cepillito a este lado que me gusta muchísimo y aquí a este otro lado viene pues el lápiz vamos a peinar así las cejas como hacia arriba tengo escarcha del maquillaje el otro día todavía lo estoy cogiendo así como acostadito para pintarme esos pelitos que me gustan y hacerme acá y voy a aprovechar para hacerme ambos lados ya que el lápiz está bien afilada la punta creo que está como muy rojo ese lápiz para mis cejas oh oh, bueno y ahora como que voy a seguir llenándome la ceja de pronto así no se ve como tan roja bueno amores ya están las cejas, voy a limpiármelas un poquitico aquí abajo con base para sombras o un poquito de corrector ustedes pueden usar lo que quieran bueno ahora vamos con una base para sombras y este es mi producto favorito porque nadie más me respondió mentira y este la verdad se me olvidó preguntarle a alguien cuál era su favorito y además este nadie me lo ha arrebatado en las manos entonces vamos ahora a los ojos y el siguiente influencer que le pedí opinión fue a Crispy entonces ya le pregunté cuál era su paleta de sombras favorita y me respondió que su paleta favorita de la vida es la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills y así es como se ve esta paleta tiene colores tierra, algunos así brillantitos es para hacer un look así como bastante sobrio y elegante entonces esta también me gusta muchísimo a mí vamos a tomar el primer color que se llama Burnt Orange y vamos a comenzar a concentrarlo súper suavecito con la brocha aquí en esta esquina y suavecito estoy hablando como de la presión que le hacen al párpado háganlo súper súper suave el siguiente color que vamos a poner es este de aquí que es un café más oscuro, un poquito más rojizo y vamos a ir concentrándolo en la esquina también y vamos difuminándolo hacia adentro y ya que está puesto ahí volvemos a la brocha grandecita y volvemos a difuminarlo y cada vez que vayan a aplicar más sombra de la oscura vuelvan a la brochita grande y difuminen para que quede todo bien suavecito vamos a poner también un poquito de esta misma sombra aquí adentro para oscurecer esta esquina ahí está y otra vez difuminamos con la brocha grande con esta brochita un poquito más puntudita voy a seguir aplicando este color de acá para hacerlo como más intenso justo en donde voy a cortar el contorno o la cuenca solamente lo estoy haciendo como más intenso como dándole toquecitos para que se pegue bien ahí está, si ven que lo puse bien, bien fuerte y con una brochita pequeñita como esta pero así esponjosita vamos a intentar difuminar este bordecito bien pegadito acá solamente que no quede como tan cortado y ya que está bien marcado y fuerte vamos entonces a tomar otra vez un poquito de esa base para sombras y una brocha así puntudita como para delinear y vamos a empezar a limpiar el contorno o la cuenca del ojo si ven aquí estoy haciendo como una curvita y lo voy conectando hacia adentro entonces fíjense que este bordecito de acá lo estoy tratando de dejar bien limpio, casi blanco porque quiero que se note muchísimo y el resto lo estoy como que difuminando y ahí en ese corte vamos a poner entonces el color rose pink más que todo aquí como en el centro esta brocha es importante que sea plana así pueden ir bien cerquita al bordecito porque si usan una brocha por ejemplo como esta pues no pueden como que ir bien cerquita al borde voy a volver aquí con el color ese bien oscuro pues con la brocha pero sin tomar más color y voy a difuminar aquí un poquito esta esquina y aquí bien cerquita a las pestañas voy a volver con la sombra más oscura y voy a empezar como que a oscurecer esta parte pero entonces empiecen cerca de las pestañas y lo van difuminando poco a poco aquí lo estoy poniendo bien en la esquinita y no estoy tocando esta rayita limpia que hicimos acá porque esa la quiero dejar clarita como casi que color crema como está vamos poniendo por eso bien de a poquititos algo así verán que lindo se ve y aquí el toquecito final es que vamos a poner este color de aquí como doradito, amarillo y vamos a iluminar aquí debajo de la ceja y con cuidadito con una brocha preferiblemente limpia vamos a difuminar como esta conexión entre el brillo que acabamos de poner y la sombra mate si ven así se ve como suave y no tan brusco bueno amor yo tengo los dos ojos hechos y vamos a pasar a nuestro siguiente influencer y siguiente producto el siguiente influencer que le pregunté algo fue Roxy Bella y a ella le pregunté cuál era su delineador líquido favorito de la vida y me dijo que su delineador favorito era el NYX Matte Liner y de NYX menos mal si lo tenía es este que tengo aquí en este momento mi delineador favorito o uno de los dos favoritos que tengo es uno de NYX pero es completamente diferente porque es como un marcador este es el que viene como un pincelito y a mí honestamente desde que descubrí el delineador así como en marcador como en lápiz se me ha hecho mucho más fácil difuminar que usando estos y los dejé de usar así que creo que perdí la práctica con estos pero bueno vamos a ver qué hacemos entonces aquí voy a intentar como que sacar una colita desde la esquina de mi ojo y voy a ir conectándolo como con esa colita que también dibujamos acá al final y cuando llego aquí como donde está el pliegue de mi ojo aquí en esta esquina lo empiezo a conectar así hasta que toque las pestañas entonces si vean me quedó como ese espacio ahí y ahora solo voy a rellenarlo bueno me fue mucho mejor de lo que esperé con este tipo de delineador bueno amor ya tengo toda la parte de arriba de los ojos entonces vamos ahora a la piel entonces no olviden primero hidratar súper bien vamos entonces ahora con el siguiente influencer y le pregunté a Manny MUA cuál era su base favorita y él me respondió que ahorita le gustaba mucho la NARS Radiant Foundation y esta es también la que yo estoy usando en este momento que me gusta muchísimo entonces hace unos cuantos tutoriales no la uso así que volvió a mí entonces vamos a poner así unos punticos en la cara y voy a usar esta brochita para difuminarla como para llevarla primero por toda la cara bueno ya que la tengo así más o menos por toda la cara vamos a tomar una esponjita y vamos a asegurarnos que todo está bien difuminado aquí también podemos ir más cerquita a los ojos y como que pulir esta esquina listo ya está la base puesta y el siguiente producto entonces que vamos a ver me lo recomendó Yuya entonces le pregunté a Yuya cuál era su corrector favorito también de la vida y ella me recomendó este de NARS que se llama también es de NARS que se llama Radiant Creamy Concealer es más o menos como de la misma línea porque los dos son Radiant y de hecho este corrector es el favorito de muchas, muchas personas y yo no tenía ninguno pueden creerlo o sea como que ni yo podía creerlo yo era porque no tengo ese corrector entonces mírenlo qué bonito está muy nuevo así que espero que el color me quede bien vamos a sacarlo y vamos a poner pues en las partes altas de la cara o partes que uno quiera iluminar más o partes que uno quiera un poquito más de cobertura entonces vamos a ponerlo así y difuminamos uh está súper bonito nunca lo había probado ya veo porque es el favorito de todos qué bonito corrector en serio que sí wow el siguiente producto me lo recomendó Rosy McMichael y este era súper fácil de adivinar le pregunté cuál era su contorno en crema favorito y ella me dijo que el Wonder Stick de NYX entonces yo tengo este que es en el color universal entonces vamos a usarlo aquí para contornear debajo de los pómulos difuminamos este ya lo había usado y también ya lo tenía pero hace rato no lo usaba creo que este no lo uso tanto solo porque a mí me gusta usar un cuadro un poquito más oscuro para los pómulos de pronto así como es más blanquita allá le queda mejor este tono aunque yo no le pregunte qué color usa pero me voy a tener que poner bastante para que se me vea un poquito más bueno mi siguiente influencer es Patrick Star y le pregunté cuáles eran sus polvos sueltos favoritos aunque también creo que la respuesta era obvia pero sus polvos favoritos son obviamente la colaboración que él hizo con MAC Cosmetics y estos son los polvos sueltos y estos polvos antes de que me llegaran los polvos sueltos de Tarte eran los que estaba usando todo el tiempo así que perfecto entonces vamos a asegurarnos que estas rayitas están bien difuminadas y con este lado de la esponjita vamos a tomar polvo y vamos a hacerle presión debajo de los ojos entonces esto va a sellar el maquillaje va a hacer que dure todo el día que no se corra y va a eliminar como el brillo que tiene así pues la base bueno y ya lo puse con la esponja y después me gusta ir con la brochita y pasar por la frente así como haciendo toquecitos y después como sacudir el exceso que dejamos aquí debajo de los ojos y el resto de la cara bueno mi siguiente influencer es Style by Ale o Ale o la chula entonces ella me dijo que su rubor favorito del momento era Gold Rush de Benefit y también lo tenía así que estoy muy feliz y este es el rubor este rubor me había llegado hace un tiempo y lo usé como una vez y no lo volví a usar no sé por qué pero entonces vamos a ver qué tal se me ve voy a tomar esta brochita y vamos a ponerlo tiene como brillito entonces va a actuar también más o menos como iluminador por eso fue que no lo volví a usar siento que no tiene casi color o de pronto es muy claro para mí no sé entonces toca poner como bastante ya ya se empieza como a ver huele delicioso nunca me había dado cuenta que olía algo miren qué lindo gracias Ale está súper bonito este rubor voy a usarlo más seguido solo que ya sé que hay que darle más capitas el siguiente producto es iluminador y este le pedí consejo a Calle y Poché entonces Calle me dijo que su iluminador favorito es Champagne Pop de Becca y este yo lo tenía porque también es uno de mis favoritos y se nota que lo tengo hace mucho pero es súper súper bonito y Poché dijo que su iluminador favorito era Love Light de Too Faced el doradito así que ese también lo tenía y es que es muy lindo entonces para usar los dos creo que voy a usar pues los dos unos en diferentes partes de la cara comencemos por el que le gusta a Calle que es el de Becca uy es que es muy bonito mírenlo bueno y vamos a usar el que le gusta a Poché que es el de Too Faced en la nariz y un poquito en los ojos voy a poner aquí en la puntita listo ahí está y un poquitico entonces también aquí en la esquina interior del ojo ahora tengo las manos llenas de delineador listo bueno amores vamos a volver a los ojos entonces voy a volver a la paleta que me recomendó Crispy que es la Soft Glam de Anastasia y voy a tomar el color Siena que es este de acá y lo voy a poner en mis pestañas de abajo que bonito listo mi siguiente influencer es Shaila y Shaila me recomendó un rímel y el rímel favorito de Shaila es también una de sus colaboraciones esta es una colaboración de Shaila con Maybelline y esta es su pestañina su rímel favorito se llama The Colosal Big Shot Volume Express esta era la que yo tenía que es la misma también la colaboración pero en color morado y la usé en uno de mis videos anteriores pero no tenía esta y justo de casualidad esa semana que estaba como que reuniendo todas las respuestas de los influencers Maybelline me mandó una caja y venía este rímel así que gracias apenas vi que la caja decía Maybelline estaba como que por favor que este ese rímel entonces vamos a poner así varias capas y ya me acordé porque era que yo no usaba este delineador de NYX porque ahorita que lo usé se me hizo súper fácil hacer la colita pero no lo uso entonces es porque el pincel es como bien largo entonces es bueno para hacer la colita pero como que me mancha las pestañas de delineador y luego se ponen así como duras y cuando ponga el rímel no quedan iguales entonces por eso era que no lo había vuelto a usar ya me acordé pero bueno este rímel es increíble al menos el morado vamos a ver este si es igual también ponemos aquí las pestañas de abajo bueno y yo casi siempre me pongo la pestañina como corrida la parte de abajo pero entonces me gusta dejarlo secar y después con la misma brochita que me puse la sombra de abajo como que la vuelvo a hacer así y se difumina como lo negro de la pestañina y queda súper bonito queda más oscuro pero bueno ahí están las pestañas bueno vamos ahora con otra influencer y Hey Ratolina me recomendó también un producto y ese yo no lo tenía y de hecho nunca había usado esa marca se llama no sé si es Essence o Essence creo que Essence y ella me dijo que no usaba mucho contorno en polvo sino más bien como bronzer entonces este dice que es un bronzer miren el color tiene un poquitito de brillo pero es como pequeñitito por eso ya me decía que le gustaba más el bronzer que el contorno el contorno normalmente completamente mate pero entonces voy a intentar usarlo como así debajo de mi iluminador más o menos como para que me ayude a contornear y también de un poquito pues de como de bronceo está bien bonito y miren que no es para nada oscuro es bien suavecito sí entonces yo no sé si ustedes lo ven en la cámara porque es muy muy leve pero entonces sí deja un brillito súper suave bueno vamos ahora con Pau Tips a ella le pregunté cuáles eran sus pestañas postizas favoritas y me dijo que su marca favorita era Lily Lashes entonces yo tengo estas tienen muchos modelos así que no sé cuál usé ella y yo creo que ella tampoco debe tener una favorita porque hay muchos y son similares entonces yo voy a usar este que se llama Carmel y son gigantes vamos a ver cómo me quedan vamos a hacerle como así para que se doblen un poquito mejor quedan como más flexibles le ponemos pegante y vamos a dejarlo hay un ratito con el pegante así se pone como más pegajoso mientras sacamos y cortamos la otra pestaña y le ponemos pegante y ya la otra debe estar lista para pegar bueno miren qué pestañotas Jesús voy a volver aquí abajo donde les dije y voy a difuminar esta pestañina como para que se caigan esos pedacitos que quedaran ahí bueno le pregunté a Jasmine de Beauty Bird cuál era su o pajarita bella cuál era su labial favorito y ella me dijo que era el Birthday Suit de Too Faced de la colección natural entonces aquí está vamos a ponerlo y bueno para finalizar este maquillaje le pregunté a Ana Zarelli cuál era su fijador de maquillaje favorito y ella me dijo que era el All Nighter de Urban Decay y este no lo tenía tampoco pero también en una cajita que me enviaron hace poquito me acordé que me enviaron un All Nighter pequeñito y como con otro empaque digamos que diferente porque eso hace parte de una colección que es así también como de diferentes partes del mundo entonces el empaque está diferente pero es el All Nighter de Urban Decay así que vamos a ver este creo que nunca lo he usado y bueno amores así quedó entonces ya el maquillaje me parece que se ve súper bonito y ahorita tengo un evento entonces está perfecto déjenme saber en los comentarios si les gustó este tipo de video y qué tal les pareció la idea no les voy a decir que la idea es mía porque aunque yo me lo inventé digamos en el momento en mi cabeza no revisé si alguien más lo había hecho vi otro video en donde se mandan literal por correo los productos pero como todas estamos tan lejos me pareció más fáciles y no más preguntar y yo pues tenía la mayoría de los productos así que perfecto muchísimas gracias a todos los influencers que me ayudaron para hacer este video y que me recomendaron sus productos les mando un besito gigante gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video besitos bye